A mí me parece que no hacen pie hoy en la provincia aquellos candidatos que no la han recorrido y que no la conocen. Ese es el único secreto, el más simple de todos. Hay ciudades a las cuales de Narváez ha ido 20 veces y eso te da a vos un conocimiento que justifica el número. ¿Por qué tiene ese número? No solo porque comunica bien, porque es una persona que tiene ideas claras en materia de seguridad, sino porque en cada lugar estuviste. ¿Vos decís entonces que va a ser el candidato del Frente Renovador? Sí, para mí va a ser el candidato que más opciones tiene por esta situación. No quiere decir que sea el único candidato del Frente Renovador. Bueno, Felipe Solá se bajó. Felipe era un gran candidato por su conocimiento previo, por haber sido gobernador y por haber sido gerenciador, pero Felipe entendió que en estas horas era mucho más importante al lado de Massa en la campaña nacional, aconsejando respecto a las políticas para llevar adelante en una provincia que él conoce completamente y su actuación como legislador nacional y optó por eso con una gran responsabilidad. Me parece que otros candidatos harán lo mismo y si llegamos a una unidad de Narváez se encabezará en la provincia. Si no es así, habrá alguna interna, pero de cualquier manera creo que ya está definida de antemano por esta cuestión que te comentaba anteriormente. Gracias.